Todos estamos apenados por las dos derrotas sufridas esta semana en la Copa América. El sueño del Tri lamentablemente se esfumó. Pero esto no quiere decir que no haya noticias sobre el fútbol nacional. Así que sin mayor dilación, vamos con la acción. En el duelo de Chile contra Argentina, uno de los temas cuestionados fue el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. La polémica jugada del Gary con Messi que acabó con la expulsión de ambos jugadores fue una muestra del desempeño del árbitro. Y luego del duelo, las críticas no tardaron en llegar. Así lo demostró Vidal, quien comentó. Es difícil. De adentro de la cancha se ve que echa a perder el espectáculo. No te deja jugar. El partido se calienta sin ningún motivo. Ojalá no vuelva a pasar. El espectáculo lo hacemos los jugadores, no el árbitro. Finalmente Arturo mencionó que... Influyó mucho el arbitraje. Te para mucho el partido. No te deja jugar. El árbitro quiso ser más importante que el espectáculo. Y no debe ser así. Y es por eso que se empieza a calentar el partido, el ambiente y ya está. Los árbitros que mejoren y nosotros entrenar para llegar mejor a la instancia que viene. Otro que se refirió al encuentro fue Reinaldo Rueda. Quien habló sobre el cuarto puesto logrado por La Roja. Fue un partido que... Creo estaba controlado. Y quizás las provocaciones por las decisiones arbitrales hicieron que llegara ese primer gol. Que propició el desequilibrio y sobre todo el descontrol mental del equipo. Además comentó que... Estamos ante un gran grupo. Comprometido y con mucho carácter. Creo que cumplieron hasta el último momento. Se proyectaron algunos valores importantes y los hombres de trayectoria fueron muy solidarios. Chile cometió un pecado al ilusionarnos. Sentenció el director técnico de La Roja. Eric Pulgar ha sido sin duda uno de los jugadores chilenos a destacar en esta Copa América. Y es por eso que ha llamado la atención de grandes equipos europeos. Según informa el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el Napoli tendría dentro de sus alternativas para reforzar el mediocampo al mediocampista chileno. Pero los italianos no tendrían despejado el camino. Debido a que el ex club del Garimedel, el Sevilla de España, también está interesado en contar con los servicios del ex Antofagasta. Incluso el Bologna haya recibido ofertas por el chileno, del recién mencionado Sevilla y además del Villarreal de España. Ante el evidente cambio de aire este pulgar, Reinaldo Rueda le ha asesorado mediante una conferencia de prensa. Donde comentó que debe analizar las opciones puesto a que lo principal es que juegue. Esto ha debido a que hay transferencias atractivas por la historia de los equipos. Sin embargo, acaba siendo perjudiciales para la carrera del jugador. En palabras textuales del director técnico de La Roja. Claudio Bravo le bajó el perfil al polémico tema de Gabriel Arias. ¿Comentando qué? Todos somos seres humanos. Pero es parte de eso. Cuando las cosas no funcionan, puede pasar. Si bien te pueden insultar vía las redes sociales, creo que no es lo que se vive al día a día. Es difícil que en la calle alguien te insulte como lo hacen las redes sociales. Además, Claudio mencionó que todos han recibido críticas. Pero fijar la atención en algo que no es real, no es positivo. Que hay que quedarse con la gente que te dice las cosas a la cara, a los ojos. En lugar de prestarle atención a la gente con perfiles de internet falsos. Para cerrar el tema de Arias, el campeón de América con Chile dijo. A los más pequeños hay que educarlos de una forma distinta. Porque juegan la cabeza además del cuerpo. Hay que enseñarles a los niños a que combatan eso. De las cosas negativas es donde uno más aprende. Además, Claudio se refirió al polémico tema de su ausencia en La Roja. Donde aclaró que él no fue quien se restó en esta ocasión. Él estaba a la disposición absoluta del técnico. Sin embargo, el DT fue quien decidió no contar con su presencia. Y para terminar, Bravo se refirió al quiebre del que Gary y Rueda se han referido de manera ya pública. Yo soy una persona adulta. Yo sé cómo funciona esto. Yo no tengo ningún problema con nadie. No tengo que pedir perdón ni explicaciones absolutamente a nadie. Además, el capitán de la selección, Gary Medel, también habló sobre estos temas, comenzando por el de Gabriel. Diciendo que uno está expuesto a estas críticas y tiene que sacar lo mejor de aquello. La selección no es para nada fácil. Claudio siempre lo ha hecho súper bien. Y es por eso que Gabriel debe seguir aprendiendo de los errores y mejorar. Lo apoyamos al 100%. Ya sea él u otro arquero, porque así es el fútbol. El pitbull fue enfático al hablar sobre un hipotético retorno de Claudio diciendo ¿Qué pasará si vuelve Bravo? Si está, tendrán que pelear el puesto. No hay nada más que hablar. Charles Aránguiz ha tenido unas actuaciones realmente increíbles en esta Copa América 2019, siendo claramente uno de los jugadores destacados de esta. Por lo que el salto más importante en su carrera puede estar bastante cerca. Esto debido a que el Bayern Múnich se ha fijado en él como un posible nuevo jugador del club. Sin embargo, este no es el único club que quiere contar con los servicios de Charles Mariano. Puesto a que también hay cuatro equipos de Italia interesados en contar con sus servicios. Estos son el Inter, el Milan, la Roma y el Napoli. Dentro de estas semanas se sabrá realmente el destino del jugador. Y finalmente dejaremos un poco de lado Brasil para retornar al torneo nacional, donde ya ocurren despedidas. Es el caso del Mago Jiménez, quien parte de Palestino a Arabia Saudita, donde será dirigido por el Coto Sierra y será también compañero de Carlos Villanueva. El Mago va a jugar por el Al Itijab. Guachipato por su parte sigue haciendo grandes negocios y logra un acuerdo con un club de la MLS por Bisama. El zaguero será jugador del Houston Dynamo, adquiriendo así su primera experiencia internacional el lateral de 25 años formado en Guachipato. El club de Estados Unidos le pagará 800 mil dólares al club de Alcahuano por el 50% del pase del jugador, quien contará con un contrato por tres años. El ahora ex-DT del jugador, Nicolás Larcamón, comentó que es una baja importante para el equipo, sin embargo será un crecimiento para él. Y para cerrar, les dejo una foto de la nueva camiseta de Colo-Colo de cara a la temporada 2019 y 2020, la cual como muchos saben vuelve a ser diseñada por Umbro, luego de no renovar contrato con Under Armour. Y como no es aún oficial el lanzamiento, solamente tengo una foto en una calidad no tan buena lamentablemente. Pero la nueva indumentaria del cacique va a ser presentada de manera oficial el día 11 de julio a las 12 horas en el Estadio Monumental. Y antes de acabar con el video, quiero pedir disculpas por el video anterior, ya que en el título puse que había un record de Charles Aranguis, un record mundial, y la verdad un record que es absolutamente cierto que incluso lo dejé en los comentarios. Y que al editar el video lamentablemente lo borré, y bueno, en verdad fue un error totalmente mío y que lo asumo, pero que varios me tildaron de vendehumo, de clickbait y cosas así, que la verdad yo no estoy para nada acostumbrado a ser en el canal. Y bueno, es por eso que pido mis disculpas correspondientes, pero que la verdad es un record absolutamente cierto. Y bueno, eso, solamente sucedió esa vez y no volverá a pasar. Y para terminar, le mando saludos a Y si es que tú también quieres ser uno de los afortunados en recibir saludos al siguiente video, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Y bien, cracks, si este video te informó bastante, y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además, sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir, se despide el anónimo del FIFA. ¡Suscríbete al canal!